Muy buenas noches tengan todas todos ustedes con la honrosa representación del maestro Adalberto Ortega Solís y de acuerdo a nuestros estatutos me permito presidir esta sesión como algunos de ustedes estarán enterados el maestro Adalberto Ortega Solís tuvo una intervención quirúrgica afortunadamente todo resultó positivo pero está en plan de recuperación en este momento de igual manera me siento muy honrado en presidir esta sesión donde el maestro Isaí Idequel Tejada Vallejo nos va a presentar una charla una conferencia sobre el que lleva el título 2024 a 160 años de la lucha de dos proyectos de nación república e imperio Bienvenido estimado maestro muy buena noche voy a pedirle al geógrafo Carlos Alberto Zaraco Álvarez tenga bien darnos a conocer la orden del día y le pido también que conduzca esta sesión Buena noche y gracias maestro Buenas noches a todos me permito presentar a quienes acompañan en el presidio la encabeza el doctor Carlos Fregoso Genis vicepresidente de esta institución también el conferencista y consocio maestro Isaí Idequel Tejada Vallejo y su servidor geógrafo Carlos Alberto Zaraco Álvarez secretario general a continuación daré lectura a la síntesis curricular de nuestro consocio el maestro Isaí Idequel Tejada Vallejo es politólogo por la Universidad de Guadalajara con especialidad en política social y gobernanza por el Banco Interamericano de Desarrollo y cuenta con una maestría en educación por la Universidad Tec Milenio del Tecnológico de Monterrey ha sido asesor en política social para el Ayuntamiento de Guadalajara diputado local en la 60ª Legislatura de Jalisco y director del Archivo Histórico de Guadalajara se ha especializado en temas de la historia de México en el siglo XIX ha publicado el libro El Fusilamiento de Maximiliano de Habsburgo Razones para un Estado laico en México y una familia en el exilio Los Juárez en Nueva York socio de esta benamera institución desde hace varios años al cual cedo el uso de la palabra Muchas gracias Bueno pues muchas gracias a todos y todas por acompañarnos esta noche es para mí pues un gusto siempre estar aquí con todos ustedes con las personas que nos están viendo por la transmisión de Facebook Lib en vivo y bueno pues esta noche vamos a compartirles un trabajo con una serie de reflexiones que su servidor ha más o menos organizado esperando sean también de su interés El año 2024 es un año con muchos significados es un año importante en la vida de México en la vida de este país y bueno pues el tema que hoy nos ocupa y que a su servidor le gustó yo hubiera querido compartirlo en el mes de mayo pero pues Rosy me comentaba que pues estaba ya ya este agotado los espacios pero bueno haciendo una revisión de fechas le decía yo pues mayo, junio o julio le digo estaría estupendo este tema entonces bueno pues cayó en 2 de julio y pues como anillo al dedo el tema 1864-2024 a 160 años de la lucha de dos proyectos de nación la república frente al imperio entonces pues voy a dar lectura a este trabajo y eventualmente vamos a intercalar algunos comentarios yo sé que el tiempo pues es corto y es un tema lleno de temas lleno de muchas aristas y todo es importante todo es interesante todo es emocionante realmente y vamos a tratar de sintetizarlo en esta hora que vamos a compartir ustedes y yo el año 2024 es sin lugar a dudas un año significativo en la vida de México es el inicio de un gobierno que por primera vez en la historia encabezará una mujer México tendrá una presidenta con perfil científico en edad madura y el haber sido testigos de este acontecimiento al cumplirse 200 años de la vida constitucional de México nos hace tener expectativas emitir comentarios hacer opiniones que más allá de generar consensos y disensos representan un cambio en la vida política de nuestra nación el ser gobernados por una mujer también el año 2024 representa el 160 aniversario del periodo cumbre en la historia de México la lucha entre dos proyectos de nación la república frente al imperio fue en el mes de mayo de 1864 que desembarcó en Veracruz el príncipe y archiduque Maximiliano de Habsburgo de la casa imperial de Austria junto con su esposa la princesa real Carlota de Bélgica ambos proclamados ya como los nuevos emperadores de México se dispusieron a emprender la aventura imperial que solo duraría tres años pues en 1867 les daría como destino a uno el paredón de fusilamiento y a otra una larga vida de soledad de locura y de aislamiento en su castillo en Bélgica Maximiliano y Carlota representaron un proyecto de muchos muchos actores un emperador francés Napoleón III que había puesto sus ojos en territorio americano y que consideró conveniente tener el control y dominio de estas tierras americanas frente al expansionismo de los Estados Unidos Maximiliano representaba también la carta fuerte la más sólida la más rotunda fuerza del bando conservador y el alto clero católico de México que optó por un príncipe europeo de la más alta distinción entre las casas reales e imperiales europeas a fin de devolverles privilegios prebendas pacificar al país derogar las leyes de reforma desconocer la constitución obviamente de 1857 y devolverle a la iglesia católica sus prerrogativas acuñadas desde tiempos novohispanos el nacimiento de México como Estado-Nación fue a todas luces difícil muy difícil y muy complicado la lucha por el poder inició desde la misma independencia al emerger México como un imperio el imperio mexicano frente a otra opción el de convertirse en una república un imperio mexicano algunos se pronunciaban por una república centralista y otros por un modelo de república federalista una vez que finalizó el breve imperio de Agustín de Iturbide y con la victoria del modelo federalista en 1824 hace 200 años nace la primera constitución del México independiente en ella se nos define como una república representativa popular y federal pero aún aún había mucho trabajo por hacer un momento es el redactar un documento en este caso la carta magna y otro momento muy distinto es hacerla valer hacerla efectiva y convertirla o llevarla a la realidad pasaron varios años de inestabilidad política y social de disputa por el poder la pérdida de nuestro territorio guerra con Estados Unidos y finalmente se llega a la promulgación de nuestra segunda constitución en el año de 1857 después la promulgación de las leyes de reforma que precipitan la estabilidad política social de nuestro país que detona en un periodo bélico que la historia ha definido como la guerra de los tres años los liberales se enfrentan a los conservadores en una guerra cruenta una guerra sin cuartel una guerra frontal y México tenía en su capital al bando conservador con su plan de Tacubaya y su presidente y a otro presidente constitucional que luchaba por hacer prevalecer la constitución su cumplimiento y su ordenanza nos referimos a Félix Zuloaga el presidente conservador frente a don Benito Juárez el presidente constitucional un país una patria una nación con dos presidentes al mismo tiempo luchando uno por un bando conservador que se resiste a perder y ahí viene el calificativo conservador de conservar frente al orden y al cumplimiento constitucional la batalla de Calpulalpan pondría punto final a este conflicto entre mexicanos dando la victoria al bando liberal y al orden constitucional el gobierno hizo valer la constitución y sus leyes pero este había quedado en completo desorden las arcas nacionales casi vacías deudas e intereses que iban en aumento y una paz una paz social que aún no se consolidaba los conservadores no se darían por vencidos y es cuando se opta por poner la vista en un príncipe europeo que pudiera gobernar a México una idea hay que decirlo ya concebida y formulada lustros atrás por varios conservadores es así que una junta de conservadores y clérigos viajan a Europa en busca de un príncipe real que en su plan les devolvería antiguos privilegios con el apoyo del emperador Napoleón III y su ejército francés y con el visto bueno del papa Pío IX es designado Maximiliano de Habsburgo en Maximiliano pues coincidieron varios planes en común el plan de Napoleón III el del bando conservador el del clero católico y también hay que decirlo el de su propio hermano Francisco José emperador de Austria quien halló la ocasión perfecta para deshacerse de su propio hermano como sucesor al trono de Austria al hacerle renunciar a sus derechos sucesorios en el imperio austriaco dice Francisco José bueno Maximiliano si tú vas a ser emperador de México entonces renuncia a tus derechos de sucesión en el imperio de la casa imperial de Austria de los Habsburgo debemos debemos de hacer un alto en este punto y decir que a diferencia de las casas monárquicas ortodoxas o de grande antigüedad y abolengo el imperio recién nacido era producto de un acuerdo un pacto un tratado meramente entre Napoleón III y Maximiliano que lleva como título los tratados de Miramar por lo anterior debemos de mencionar varios detalles uno de ellos es que Maximiliano no tuvo una ceremonia de coronación ningún pontífice o autoridad eclesial puso corona alguna sobre su cabeza tan solo fue una comisión a ofrecer un trono que él aceptó una comisión que fue a ofrecer nuestro país se convirtió en emperador con su firma de aceptación por pacto por acuerdo y lo que debiera de ser una ceremonia de entronación se convirtió en una mera simple sencilla y discreta algarabía en el castillo de Miramar si nosotros reflexionamos hace algunos meses a la muerte de la reina Isabel II de Inglaterra y después fuimos testigos de la coronación del rey Carlos su hijo pudimos darnos cuenta que es una ceremonia con un protocolo impresionante en el lugar en la abadía en la catedral en los recorridos en los ejércitos que desfilan etcétera estamos hablando de Inglaterra una casa imperial muy ortodoxa y hay una ceremonia de entronación de coronación donde una autoridad eclesial ciñe la corona sobre el nuevo monarca está el caso de la monarquía española España transitó de una monarquía a una república a una guerra civil a una dictadura y Francisco Franco antes de partir de este mundo dice que bueno pues él va a restaurar la monarquía sí pero una monarquía constitucional y en esa digamos en ese modelo de monarquía constitucional no hay ceremonia de entronación de coronación en una abadía en una catedral en una iglesia sino que hay una ceremonia de proclamación ante el congreso es decir ante los representantes del pueblo no hay una corona en la cabeza del rey Juan Carlos de la reina Sofía porque se hace solamente una proclama en apego a lo que establece la constitución es una constitución española y un modelo monárquico muy muy interesante y muy estudiado y bueno pues simplemente aquí en México nuestro primer imperio el imperio de Agustín de Iturbide tuvo una ceremonia de coronación en la catedral de la ciudad de México y una autoridad eclesial lo que es el obispo Fray Ruiz de Cabañas fue quien ciñó la corona imperial a Agustín de Iturbide ninguno de esos casos sucedió con Maximiliano ese detalle no hay que perderlo de vista otro caso y hay muchos más el caso de Napoleón Napoleón emperador de los franceses le decían pero por qué emperador por qué no rey dice bueno es que yo no tengo sangre azul mi padre mi abuelo no fueron de esa dinastía reinante nosotros venimos de ser hombres de ejército entonces por eso yo voy a ser emperador de los franceses y no permite que ninguna autoridad eclesial le ciña la corona sino que él mismo toma la corona y él mismo se la ciña ninguna de estas cuatro casos cuatro ceremonias que les he descrito ninguna de ellas sucedió con Maximiliano Maximiliano surgió como emperador a través de la firma de un acuerdo con Napoleón tercero Napoleón dice yo pongo al ejército y así es como surge el título de emperador el emperador Maximiliano algunos historiadores dicen el segundo imperio mexicano y otros no estamos de acuerdo con ese título para su servidor Maximiliano fue el emperador Maximiliano pero no emperador de México sino más bien un emperador en México porque su nacimiento no tiene ninguna raíz mexicana estamos hablando de un emperador extranjero de una casa imperial pero extranjera y su esposa pues de igual manera una princesa real de Bélgica entonces este alto esta pausa la hago porque resulta creo yo interesante resaltar que no hubo ninguna ceremonia dentro nación ser el nuevo emperador de los mexicanos representó para Maximiliano una ilusión para Carlota una obsesión para otros muchos un entramado de intrigas de propósitos y despropósitos y para muchos mexicanos resultó una fascinación una fascinación que a 160 años sigue embelezando y sigue mareando a muchos mexicanos hoy en día cada 19 de junio en una iglesia de la ciudad de México por ahí en Polanco se hace una misa en honor a la muerte de Maximiliano de Habsburgo que un día como hoy murió fusilado en el cerro de las Campanas que desgracia pobrecito Maximiliano en fin hay mexicanos que lloran todavía su muerte sí hay mexicanos y mexicanas que todavía lo ven como aquello que pudo habernos con una cierta nostalgia y embelezados con esta idea rosada imperial de vestidos ampones de valses sí sí los hay todavía es increíble pero existen muchas personas que todavía lo ven este periodo tan de crítico con con ojos de imperialistas en 1864 México ya era una nación independiente ya había transitado a su segunda constitución promulgada en 1857 su gobierno era legal legítimo constitucional y además reconocido no sólo por el preponderante gobierno de los Estados Unidos sino por la mayoría de los países de América sin embargo debemos destacar varios contextos locales suscitados desde 1863 es decir un año antes de que desembarcara Maximiliano y Carlota México se convirtió en un país invadido por un ejército extranjero los franceses luego entonces México estaba en estado de guerra pero siguió conservando su gobierno que si bien es cierto con la toma de la ciudad de México se disolvió el poder judicial el poder legislativo se deshizo el congreso sólo quedó en pie el poder ejecutivo en la persona del presidente Benito Juárez un presidente que había heredado y recibido de un congreso facultades extraordinarias para su gobierno incluso desde finales de 1861 suspender garantías y hay una expresión verdad que nos dice todo en cuanto a una permisión dice y tomar todas las providencias necesarias para salvaguardar la independencia la integridad del territorio nacional y su forma de gobierno a veces decimos don Benito Juárez tenía facultades extraordinarias pero hay que mencionar cuáles eran pues son estas además de legislar celebrar tratados y convenciones y ejecutarlos sin necesidad de ser aprobados por el congreso cuando un congreso no está pues no lo puede aprobar esto que acabamos de dar lectura hacía implícitamente echar mano de varios criterios para tomar decisiones ante el estado de guerra México estaba invadido eso no hay que perderlo de vista desde el mes de mayo de 1861 1863 estamos en estado de guerra y más aún hay una inminente llegada de un príncipe imperial con un nuevo modelo de gobierno el imperio con una princesa real hija de los reyes de Bélgica y bueno algunos críticos del presidente Juárez lo critican de actuar con exceso yo personalmente no comparto esta postura porque porque para mí una cosa es actuar con excesos de facultades y otra es actuar hasta el límite de sus facultades Benito Juárez siempre actuó al límite no sólo de la constitución de las leyes y sus facultades sino al límite de la realidad que estaba frente de él que nunca antes se habían suscitado en nuestro país Benito Juárez tenía que salvaguardar al gobierno al país al orden constitucional a la nación misma y para ello tenía que preservar su propia vida y esto no es una exageración sencillamente si mataban al presidente Juárez se quedaban con todo el país cuando las huestes del ejército francés lo perseguían ellos tiraban a matar ellos iban tras de Juárez ellos presentaron lucha contra nuestro ejército nacional republicano entonces bueno la condición de México era tan atípica yo lo llamo un punto crítico en la historia de nuestro país en este devenir es digno de destacar y reconocer el valor el honor y la lealtad a la nación mostrada por el ejército mexicano las fuerzas armadas de México dígase lo que se diga y lo digo de esta manera porque el ejército también tiene a sus críticos y también tiene a sus enemigos las fuerzas armadas de México fueron un factor clave fundamental significativo para hacer frente a la intervención extranjera y a la resistencia frente al imperio de Maximiliano que se prolongó durante tres años la lucha entre ambos bandos monarquía y república se extendería por tres años en los que el ejército mexicano se mantuvo firme leal valiente valeroso años difíciles para un presidente que se desprendió de su familia los envía a Nueva York allá pierden la vida dos de sus hijos en fin años en los que se mantuvieron relaciones a veces muy delicadas muy finas pero finalmente nunca se rompieron relaciones con países extranjeros con países desde nuestros vecinos del norte los Estados Unidos que estaban en una guerra la guerra interna de secesión hasta los países de América que dieron muestras de adhesión y de apoyo al presidente juárez el caso del congreso de colombia que le otorga el título de benemérito de las américas y de república dominicana la ayuda recibida de perú la ayuda recibida de o enviada pues desde chile en fin es un tema amplio pero años también hay que decirles hay que decirlo en los cuales hubo mexicanos fascinados con el imperio que se adhirieron al terciopelo de un imperio que de sí era frágil acordado en firmas sobre papel que representaban las intrigas e intereses de varias personas de varias fracciones y esa fascinación sedujo a colaboradores gobernadores militares intelectuales y hasta algunos mazones que formaron parte de este proyecto monárquico fallido maximiliano resultó ser un príncipe liberal y esto es algo que vino a romper toda esa cadena de despropósitos e intrigas que se cernían en torno a su figura en torno a su persona hay una extensa legislación de maximiliano de carlota misma que si bien fueron promulgados bajo el modelo monárquico de manera unipersonal por edicto imperial tenían un perfil y esos documentos nos dejan ver a un emperador liberal con ideas liberales bien intencionado un maximiliano que ratifica las leyes de reforma un maximiliano que hace edictos y leyes en donde si bien es cierto declara a la religión católica como una religión oficial en el imperio mexicano pero también emite o redacta una ley de tolerancia de cultos comparte la desamortización de propiedades en su mayoría del clero se hace protector de una orden mazónica que es otro tema que no tenía legitimidad ni legalidad mazónica pero finalmente eso se sabría después en su momento él es protector de ella y un largo largo etcétera no hay por ahí registros de un dicho que se hace muy popular en el méxico de aquel entonces juárez indito juárez güerito y todo sigue igualito verdad pensaban que con maximiliano bueno pues por fin se iban a acabar esos liberales la iglesia va a recuperar sus propiedades sus fueros sus bienes los conservadores sus negocios bueno aquí va a ser el ducado de chapalita el condado de vallarta este no sé verdad estoy exagerando pero la verdad es de que nada de eso resultó porque nadie contaba con que maximiliano era un príncipe de ideas liberales no necesariamente fue un villano de la película no necesariamente hay que condenarlo sino que hoy en día hay varios historiadores de muy buena calidad en sus trabajos que están revisando la historia y el periodo de de estos años y sacan a la luz razones y motivaciones que poniéndonos de manera introspectiva en los pies y en los zapatos de los conservadores créanme que uno llega a comprenderlos o sea todos los escritos de Gutiérrez de Estrada Nepomuceno Almonte incluso del personaje negro de Pelagio La Bastida y Dávalos pues que causó muchos males a este país uno llega a entender y a decir bueno es que los conservadores actuaron en consecuencia con su conservadurismo la guerra de tres años fue una guerra frontal muy dura muy reacia que perdieron y entonces al perder su carta fuerte aquí en México dicen no pues es que vamos a traer era un príncipe europeo y al oír el apellido Habsburgo ellos daban por hecho que que los liberales y sus leyes de reforma iban a desaparecer de la noche a la mañana lo cual lo cual no resultó así Napoleón tercero vio que al paso de los años y con la resistencia del ejército mexicano y del gobierno de Juárez también veía la incapacidad de un imperio que no se pudo consolidar en firme las cosas sencillamente no salieron como se pactaron y manda que regrese su ejército francés salen los franceses sale Carlota de México en busca de apoyo se dijo se entrevista con Napoleón se entrevista con el Papa esos esfuerzos y esas entrevistas fueron pues simplemente estériles y Maximiliano queda solo queda solo frente a su destino se traslada a Querétaro ahí se da la última batalla de este conflicto de republicanos contra imperialistas hay un sitio de Querétaro finalmente Maximiliano trata de escapar en dos fallidas ocasiones dos intentos fracasados de fuga hasta que finalmente alza la bandera blanca en el cerro en señal de rendición entrega su espada al general Mariano Escobedo y un jalisciense el único general jalisciense que iba en esa comitiva pues el general Ramón Corona pues es un orgullo que él haya estado presente en ese momento pues hace prisionero a Maximiliano después se le somete a un juicio un juicio que duraría un mes y días se le juzga conforme a una ley expedida en 1862 es decir mucho antes de que él llegara a nuestro país no fue una ley exprofeso es una ley que ya existía mucho antes del glorioso 5 de mayo de 1862 del lamentable mes de mayo del 63 y del terrible año de 1864 hasta el periodo de 1867 el fusilamiento de Maximiliano representó no sólo la victoria de la república sino la resignificación del concepto de soberanía nacional se refunda el estado mexicano como un estado nación libre soberano constitucional legal y republicano jamás se volvieron a presentar las circunstancias de las que hemos hablado méxico se fortaleció no sólo en américa sino en todo el mundo y desde entonces hemos permanecido como una república con problemas sí como todos los estados nación como todo país con una dictadura con una revolución con una época de sexenios de partido hegemónico y con ahora una alternancia que se ha venido dando desde el año 2000 hoy exactamente hoy 2 de julio se cumple un mes de que los mexicanos decidimos ser gobernados después de 200 años de ser un país independiente por una mujer hay muchas muchas expectativas ojalá le vaya bien y nos vaya bien a todos hay una realidad innegable méxico sigue siendo como lo dicta el artículo 40 de nuestra constitución una república representativa democrática laica y federal por su atención muchas muchas gracias tenemos unos minutos y ustedes tienen la bien hacia alguna pregunta algún comentario bienvenidos quedaron todos convencidos muy bien muy bien el siguiente punto de nuestra sesión la entrega de un reconocimiento muy merecido maestro muchas felicidades como siempre es es muy muy agradable muy enriquecedor para nuestros conocimientos algunos más otros menos que nos apasiona la historia y en temas tan especiales y muchas veces desconocidos como este que tú acabas de tratar muchas felicidades maestro por lo tanto la letra dice la sociedad de geografía y estadística del estado de jalisco asociación civil otorga el presente reconocimiento al maestro isaí jider que tejeda vallejo por su participación como ponente en las actividades organizadas por esta institución con la conferencia 1864 20 2024 a 160 años de la lucha de dos proyectos de nación república e imperio misma que se llevó a cabo en las instalaciones de nuestra casa sede cumpliendo así con el compromiso de presentar un trabajo anual y con el objetivo fundamental de esta benemérita institución que desde su fundación ha sido el estudio y la divulgación de la ciencia y la cultura guadalajara jalisco 2 de julio del año 2024 muchas felicidades y enhorabuena muchas gracias gracias por favor agradecemos agradecemos la presencia de nuestros expresidentes la licenciada María del Pilar Sánchez Alfaro y del doctor Eduardo Velasco de Brillo muchas gracias a ustedes y a todos los invitados en el día de hoy les invitamos a nuestra próxima sesión el próximo martes 9 de julio en punto de las 20 horas la presentación del libro las energías renovables y la transición energética justa en el auditorio de la autoría de nuestro consocio el doctor Ernesto Navarrete Baez y los comentarios del maestro Víctor Cervantes Berdín director de la agencia de energía del estado de Jalisco para seguir conversando con nuestro ponente los invitamos al convivio que se ofrecerá en el salón adjunto no sin antes solicitarle a nuestro vicepresidente realice la clausura de esta solemne sesión académica siendo las 8 de la noche con 44 minutos me permito clausurar formalmente esta sesión y nuevamente agradecer y felicitar a nuestro ponente muchas gracias y buena noche felicidad salió muchas gracias